Le pido al cielo Con toda mi alma Que vuelva pronto La que se fue Yo le perdono Todas sus faltas Lo que está escrito Tiene que ser Es que su olvido Me está matando Porque el destino Me trata así Yo que soy bueno Siempre la quiero Dios me castiga Pobre de mí Cariñito mío Quiero que me escuches Tan solo un momento Que no ves al hombre Que se está muriendo Por un sentimiento Pero mis ruegos Han sido en vano Ya no me escucha Y solo querer Con mis tristezas Y mis recuerdos Sin esperanzas De su querer Música Es que su olvido Me está matando Porque el destino Me trata así Yo que soy bueno Y siempre la quiero Dios me castiga Pobre de mí Música Cariñito mío Quiero que me escuches Tan solo un momento Que no ves al hombre Que se está muriendo Por un sentimiento Música Pero mis ruegos Han sido en vano Música Ya no me escucha Y solo querer Música Con mis tristezas Y mis recuerdos Sin esperanzas De su querer Música 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 Música